El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y uno de los títulos más importantes, aparte del de la Copa, es el del máximo goleador del certamen. Todos buscan llevarse el botín de oro, pero solo unos pocos son señalados como posibles ganadores, por lo que aquí armamos la lista de los favoritos a llevarse el premio. Antes que se enojen conmigo, recuerden que el orden de la lista no lo armé yo, está basado en las cuotas de las páginas de apuestas deportivas para saber quién será el goleador del Mundial. Con este dato, podemos ver qué jugadores generan suficiente confianza en las personas para que estén dispuestas a poner dinero para afirmar que estos serán los máximos anotadores del torneo. Si vemos la lista de goleadores en Mundiales desde 1998, podemos ver algunas cuestiones en común. La principal siendo que todos llegaron lejos en sus campañas mundialistas. Todos, a excepción de James Rodríguez, llegaron hasta las semifinales al menos, por lo que tuvieron más partidos para sumar a su cosecha de goles. Es por esta razón que grandes goleadores de las ligas europeas como Robert Lewandowski de Polonia o Son Heung-min de Corea del Sur no están en la lista, ya que los apostadores consideran que estas selecciones no llegarán muy lejos en el torneo. Tampoco está el máximo goleador activo en los Mundiales, Thomas Müller, que soma 10 goles, pero muchos no lo consideran el principal delantero de la selección alemana hoy en día. De las decenas de delanteros que estarán en el torneo, estos son los 8 con más chances, según los apostadores. El primer nombre en la lista es el menos reconocido de todos, Memphis Depay de Países Bajos. Hoy ya es el segundo máximo goleador de la selección neerlandesa, con 42 goles en 80 partidos jugados. Sus dos primeros goles con la selección los convirtió justamente en el Mundial de Brasil 2014 y ahora buscará extender su racha en Mundiales, que se cortó en 2018 ya que no clasificaron. A diferencia de otros delanteros, Memphis viene en racha con su selección, siendo el máximo goleador en las eliminatorias europeas con 12 goles. Es el delantero que llega más en racha hoy en día ya que convirtió 13 goles en sus últimos 10 partidos oficiales con la selección, anotando ante países mundialistas como Dinamarca, Bélgica y Gales. El estilo ofensivo de la selección de Luis Van Gaal, y la competencia casi inexistente por el puesto de delantero centro en su selección, hacen que sea un imán de goles. El grupo de Países Bajos tiene algunos partidos donde Depay puede sumar tantos, por ejemplo, contra los anfitriones Qatar, mientras que Senegal y Ecuador se destacaron por buenos sistemas defensivos, por lo que podría ser más difícil convertirles un gol. Hoy la duda con Depay su situación a nivel clubes. En la temporada 2020-2021, pudo convertir 22 goles en 40 partidos con el Barcelona, 0,55 por partido, pero no le aseguró la titularidad para esta campaña. Con la llegada de Lewandowski y la necesidad del equipo de bajar su costo, tendrá que ir a otro club, donde deberá adaptarse para llegar a un buen nivel para el torneo en noviembre. Esto hace que su cuota sea de 24 a 1 para llevarse el botín de oro. El siguiente en la lista llega gracias a su nivel en la selección más que a su nivel actual en clubes, Romelu Lukaku. El delantero belga es el máximo goleador de la historia de su selección, convirtiendo 68 goles en 102 partidos, el doble que el siguiente en la lista, Eden Hazard. En el Mundial de Rusia, fue el goleador de los Diablos Rojos con 4 goles. Aquí aprovechó los partidos contra los rivales débiles de su grupo, convirtiendo todos sus tantos ante Panamá y Túnez. En el Mundial de Brasil, solo pudo anotar un gol, por ejemplo. El problema de Lukaku es que tuvo la peor temporada de su carrera en su vuelta al Chelsea en 2021. Convirtió 13 goles en 42 partidos, 0,3 goles por encuentro, el promedio más bajo de todos en esta lista, por lo que su aporte fue casi nulo. Ahora, su esperanza es recuperar su nivel volviendo al Inter de Milán, donde superó los 30 goles por temporada en los dos años que jugó allí. El belga se destacó siempre en los torneos importantes aparte del Mundial. Fue el goleador en la Liga A de la Nations League 2021 con 6 goles y el segundo máximo artillero de la última Eurocopa con 4. También viene en una buena rancha actual, con 9 goles convertidos en sus últimos 10 partidos jugados con la selección, con tantos ante Italia y Francia, por ejemplo. Hoy, con una selección belga con menos opciones en ataque que en años anteriores, van a buscarlo más que nunca. Lo que más favorece a Lukaku, a diferencia de otros candidatos, es el grupo que enfrenta. Aquí tendrá a tres rivales interesantes, pero la mayoría vistos como por debajo de su nivel, que son Croacia, Canadá y Marruecos. Para las últimas dos, su fortaleza no está en la defensa, por lo que un delantero potente como Romelu podría sacar ventaja. Hoy las casas de apuestas pagan 15,5 a 1, que el belga será el goleador del Mundial. Un nombre que no puede faltar en esta lista es el de Lionel Messi. Es el máximo goleador de la historia de la selección argentina con 86 goles en 162 partidos jugados. Su nivel por los torneos oficiales también es alto, ya que fue el máximo goleador de la Copa América 2021 con 4 goles y el máximo goleador argentino en las eliminatorias para el Mundial con 7 tantos. En sus últimos 10 partidos por torneos oficiales marcó 5 goles, y además anotó 5 también en el último amistoso que disputaron ante Estonia. La duda que surge sobre Messi es que solo en un Mundial tuvo una gran actuación goleadora, Brasil 2014, donde convirtió 4 goles. En los otros 3 torneos, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, solo convirtió 2 goles en total. Solo con el equipo de Alejandro Sabela pudo encontrar su modo definidor. Su temporada 2021-2022 con el PSG fue la peor en cosecha de goles desde la del 2005-2006, cuando tenía solo 18 años y era suplente del Barcelona. Anotó 11 goles en 34 partidos, 0,32 por encuentro, el segundo promedio más bajo de los jugadores en esta lista. Un dato favorable es que 5 de estos tantos fueron en la Champions League, el torneo de clubes que más se asemeja al formato y al nivel competitivo en un Mundial. Otra situación que favorece al Pulga es el grupo en el cual está. Su rival más débil es Arabia Saudita, visto como muchos como una de las peores selecciones del Mundial, además de ser un país que recibió múltiples goleadas en las últimas copas. Son estos partidos donde los goleadores inflan su total, convirtiendo 2 o 3 goles para subir en las tablas de goleo. Para algunos, Lautaro Martínez debería estar más arriba, siendo el otro goleador de la selección en este ciclo, pero la historia de Messi tiene un peso especial, relegando al toro a una cuota más alta de 25 a 1. Son estas razones por las que, a pesar de los números, Messi tiene una cuota de 14 a 1 para ser goleador de este Mundial. El siguiente en la lista es otro nombre que siempre aparece, el de Neymar, con la selección de Brasil. Con 74 goles en 119 partidos jugados con la selección brasileña, está a solo 3 goles del histórico récord de Pelé, y podría superarlo en Qatar. Hoy su problema es que no viene en una racha goleadora a nivel selección ni a nivel clubes. Solo convirtió 4 goles en los últimos 10 partidos de Brasil fuera de los amistosos. Además, quedó lejos en la tabla de artilleros en la Copa América, convirtiendo solo dos tantos. Su rol ha sido más de asistidor que uno de definidor. A pesar de esto, fue el máximo artillero brasileño en las eliminatorias, convirtiendo 8 goles en solo 10 partidos jugados. En el PSG, su realidad fue peor, con 34 partidos jugados, menos que cualquiera en esta lista y 13 goles convertidos, 0,38 por partido. Al menos que cambie 100% sus actuaciones con el equipo en estos meses, su nivel no será el que necesita Brasil para el Mundial. En las copas anteriores, pudo convertir 6 goles, 4 en el 2014, antes de su terrible lesión ante Colombia, y 2 en Rusia 2018, por lo que siempre pudo marcar en Mundiales que jugó. Ahora enfrentará a 3 selecciones, que ya conoce en esta instancia. Brasil ya enfrentó a Suiza y a Serbia en el último Mundial, y en ambos partidos Neymar no pudo convertir. Por esta razón, el partido clave para tener chances de ser goleador será ante Camerún. El brasileño ya les convirtió 2 goles en su cruce en el Mundial del 2014, por lo que podría aumentar su cosecha personal ante el rival más accesible del grupo. Hoy la condición de favorito de los brasileños lo lleva a tener una cuota de 13,5 a 1 para ser el máximo anotador en Qatar. En una lista de posibles goleadores del Mundial, no puede faltar el máximo artillero a nivel selecciones de la historia, el bicho. Cristiano Ronaldo estaría jugando su última Copa del Mundo y buscará una marca que hasta ahora nunca consiguió con la selección de Portugal. Con ellos, sumó 117 goles en 189 partidos jugados, un récord que será casi imposible de superar a futuro. Sus goles no solo son en campañas anteriores, ya que ahora fue el goleador de la Eurocopa que se jugó el año pasado con 5 goles, y lleva 7 goles convertidos en los últimos 10 partidos oficiales con Portugal. Eso sí, viene en una cierta sequía, ya que solo anotó en uno de los últimos 7 encuentros de los lusos. En la última temporada recibió varias críticas en el Manchester United, pero el convertir goles no fue una de ellas. Anotó 24 tantos en 38 partidos jugados, 0,63 goles por partido, un promedio alto, ratificando el rol de nuevo definidor que lleva ya desde su época del Real Madrid. Existía la posibilidad que salga del United, pero todo indica que seguirá, un dato clave para saber en qué ritmo llegaría al Mundial con la fecha atípica de noviembre. Lo que tiene CR7 en su contra es que no se destacó como goleador en los Mundiales que disputó. Desde 2006 a 2014, solo convirtió 3 goles, uno por torneo. En el 2018 pudo dar el salto, anotando 4, 3 de ellos en el histórico partido ante España, incluyendo el golazo de tiro libre que incluso podía valer doble. En esta ocasión enfrenta un grupo muy parejo, con rivales ordenados y disciplinados como Uruguay y Corea del Sur, aunque los coreanos mostraron muchos errores defensivos en los últimos amistosos. Su esperanza podría ser gana, ya que el equipo africano es el de peor ranking FIFA del torneo, dando al bicho una chance de sumar goles para llevarse el galardón. Su cuota hoy es igual a la de Neymar, 13,5 a 1, el pago si es que es goleador del torneo. El tercero en la lista es de la última selección campeona, aunque él no estuvo en la campaña de Rusia, el francés Karim Benzema. El delantero estuvo fuera de la selección por más de 5 años, por el caso de extorsión a su compañero Mathieu Valbueno. Volvió en la Eurocopa de 2021, donde con 4 goles fue el máximo goleador francés. Desde que volvió a la selección disputó 16 partidos y convirtió 10 goles, demostrando que está en un gran nivel. En total, lleva 97 partidos jugados con Les Bleus y 37 goles convertidos. Benzema es visto como candidato a ser goleador del Mundial por su última temporada en Real Madrid, la mejor de su carrera y que seguro llevará a que gane el Balón de Oro. Convirtió 44 goles en 46 partidos, casi uno por encuentro. El mejor promedio de los 8 jugadores en esta lista, con especial destaca su campaña en la Champions League. A pesar de ser uno de los mejores delanteros de Europa en los últimos 15 años, solo jugó un Mundial, Brasil 2014, torneo donde convirtió 3 goles. Este año tendrá como rivales a Dinamarca, a quien le convirtió un gol en su último partido en junio pasado, Australia y Túnez. El equipo australiano y el tunecino seguro buscarán refugiarse en el cruce ante los franceses, pero con el talento que tiene a disposición Didier Deschamps, un delantero como Benzema podría tener enormes chances de sumar goles importantes en estos cruces más accesibles. Es por esto que sus chances de ser goleador del Mundial hoy son de 13 a 1. En el segundo lugar de la lista está otro francés, Kylian Bappé. No hay dudas que solo uno de ellos competirá por el puesto de goleador, pero los expertos ven a ambos como referentes de la selección de Deschamps. Bappé es la elección de aquellos que confían en su enorme talento, velocidad y habilidad. Estas características le permitieron convertir 27 goles en los 57 partidos que disputó con Lesbles teniendo solo 23 años, casi un promedio de un gol cada dos partidos. En el último Mundial fue la figura en ofensiva de la selección, convirtiendo 4 goles y haciendo sufrir a las defensas rivales, en especial a la Argentina en octavos de final. A nivel clubes también demostró su capacidad de goleador, convirtiendo 39 goles en 46 partidos con el PSG, 0,85 por partido, el segundo mejor promedio de los de la lista, quedando solo detrás de Benzema. Un problema para Mbappé ha sido convertir goles en partidos competitivos desde la llegada de Benzema. En sus últimos 10 partidos en torneos oficiales convirtió 8 goles, pero 4 de ellos fueron ante el débil seleccionado de Kazajistán. Tuvo una pésima Eurocopa en 2021, donde no convirtió un gol y hasta falló el penal que eliminó a la selección ante Suiza. En sus últimos 10 partidos, solo contando Nations League y Eurocopa, donde tuvo competencia de mayor nivel, convirtió 3 goles, un número mucho más bajo. Al igual que Karim, deberá aprovechar los cruces ante Australia y Túnez para convertir goles, aunque en el último Mundial, sus mejores actuaciones fueron en el contraataque. Aquí deberá buscar espacios y chances ante defensas que se refugiarán para llevarse al menos un empate. Hoy la cuota de Mbappé para ser goleador del Mundial es de 9,4 a 1, el primero de los jugadores que está por debajo de los dos dígitos. Por último, el favorito según los apostadores a ser goleador del Mundial es el inglés Harry Kane. Es la elección segura, ya que fue el máximo artillero en Rusia 2018, donde anotó 6 goles. Si vemos, sus números con la selección inglesa son tremendos. 50 goles en 73 partidos jugados. Hoy solo está 3 goles del récord de goles de la selección inglesa de Wayne Rooney, un número que podría romper en Qatar con la corta edad de 28 años. Este ritmo lo mantiene en sus últimos 10 partidos por torneos oficiales con los 3 Leones, donde convirtió 11 goles. De cualquier forma, este número es engañoso, ya que 8 de ellos fueron contra las poderosas selecciones de San Marino, Andorra y Albania. Los únicos goles ante selecciones más competitivas fueron ante Polonia y Alemania. Donde sí bajó mucho su ritmo goleador es con el Tottenham. En la última temporada marcó 25 goles en 49 partidos. Un gol cada dos encuentros, bastante por debajo de los promedios de Benzema Mbappé, por ejemplo. Si lo comparamos con sus números antes del Mundial de 2018, aquí había convertido 41 goles, la mejor marca de su carrera que hasta ahora no ha superado. Hoy el máximo goleador de su equipo es Son Jung Min, por lo que Kane debe pelear más por las chances de anotarlo. Inglaterra integra un grupo con selecciones interesantes, como Estados Unidos, Gales e Irán, pero que todas están por debajo de ellos en nivel. A diferencia del año pasado, Kane no podrá aprovechar los partidos ante las selecciones más accesibles como Panamá o Túnez, donde convirtió 5 de sus 6 goles para llevarse el título de goleo. El equipo de Gareth Southgate deberá ser más efectivo ante rivales más competitivos. Hoy Kane es el favorito a ser goleador del Mundial, con su cuota siendo de 8,2 a 1, por lo que pagaría 800 dólares si alguien apuesta 100 dólares por él. Con estas opciones, ¿quién creen ustedes que terminará como goleador del Mundial de Qatar? ¿Será uno de estos 8 o alguien con menos reconocimiento? Lo pueden decir en los comentarios.